Pachacuti Inca Yupanqui, primer soberano del llamado Imperio Histórico Inca desde 1438 hasta 1471. Dotado de un gran talento militar, inició la expansión del Imperio de los Incas más allá de las fronteras del Perú actual hacia el norte. Conquistó los reinos Chimú y Dequito y por el sur llegó hasta el Valle de Nazca. A fin de imponer su dominio sobre un complejo mosaico de más de 500 tribus, con lenguas, religiones y costumbres dispares y radicadas en áreas geográficas distantes, Pachacuti Inca Yupanqui reprimió con extrema dureza las rebeliones de los pueblos sometidos y no dudó en deportar a los grupos más conflictivos lejos de sus regiones de origen. No fue, sin embargo, un mero conquistador, ya que también supo dotar a su estado de una sólida y eficaz estructura administrativa. Así, por ejemplo, organizó las ciudades conquistadas según el modelo Inca y encomendó su gobierno a una jerarquía de funcionarios que habían de rendir cuentas de su gestión en Cusco, la capital del imperio, que durante el reinado de Pachacuti superó los 100.000 habitantes. De hecho, todos los cargos importantes eran desempeñados por funcionarios de origen Inca, mientras que los gobiernos regionales estaban en manos de miembros de la familia real. En los últimos años de su vida, Pachacutec confió la dirección de las campañas militares de su hijo Topa Inca, en tanto que él se dedicaba a supervisar la construcción de algunos de los monumentos más importantes de la cultura Inca, como el Templo del Sol, en Cusco, la ciudadela de Saxahuaman, cerca de la capital, y Machu Picchu, la ciudad fortaleza enclavada sobre el valle del río Urubamba. A este soberano se atribuyen también la adopción del sistema de cultivo en terrazas, que caracterizó el sistema agrícola incaico.